El año de 1605 en Madrid, en España, se publica la primera edición de la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, considerada la obra más destacada de la literatura española y una de las principales, sin duda alguna, de la literatura universal. Y con ello, este ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue traducida después a muchos idiomas, más de 60 idiomas, y se ha convertido, luego de la Biblia, en uno de los libros más leídos por la humanidad. En el año de 1700, incluso hay muchos que lo ubican por arriba de Shakespeare.